Estamos invitando a la comunidad a nuestro tercer congreso de educación física, deportes y salud que se va a llevar a cabo este sábado y domingo 1 y 2 de abril desde las 8 de la mañana el sábado hasta las 5 de la tarde y desde las 8 de la mañana nuevamente el domingo hasta el mediodía. Tenemos un programa súper cargado, bien nutrido de diferentes opciones para los interesados en el área de la educación física, de los deportes, de la salud, dirigentes, entrenadores, preparadores físicos, padres de deportistas profesionales, amateurs, gente que se está formando en el deporte profesional. Bueno, todas estas personas están invitadas a participar en nuestro congreso. Si bien es cierto, es clara la denominación del tercer congreso de educación física, deportes y salud, pero específicamente un tema puntual con relación a de qué se trata esta actividad que se va a desarrollar este 1 y 2 de abril. Bien, bueno, el programa como decía es súper nutrido y tiene diferentes partes que hacen a un todo, ¿verdad? Voy a explicar un poquito cada parte del programa. Tenemos un disertante principal que es un paraguayo. En esta ocasión, digo, resalto esto porque el año pasado y el anterior eran disertantes argentinos, pero en esta ocasión nuestra figura principal es un licenciado en educación física, en ciencias del deporte, especializado en el entrenamiento deportivo y en la preparación física de alto rendimiento. Él es el licenciado Edgar Torres, seguramente gente del área que me escucha va a saber de quién hablo. Es el encargado de la preparación física, el director de lo que es preparación física del Comité Olímpico Paraguayo. No hay profesional deportista que haya competido en el exterior representándonos de forma nacional, que no haya pasado por sus manos en algún momento, entonces es él quien va a hacer la disertación principal de una parte teórica y una parte súper práctica. El día sábado va a hablarnos de estas nuevas tendencias que hay en la preparación física para el alto rendimiento. También vamos a tocar un tema súper importante que por ahí está todavía un poco verde en la ciudad, que es la psicología deportiva. Va a visitarnos una magíster en psicología deportiva que va a hablarnos de la resiliencia y del estrés en el deporte. Estos puntos muy importantes a tratar, no solamente es importante que el deportista esté bien físicamente, sino también mentalmente. Hoy en día se sabe que cuerpo y mente van de la mano y que se necesita un estado mental óptimo para ofrecer lo mejor de cada persona. Entonces va a hablarnos un poco de estos factores que son importantes tener en cuenta a la hora de entrenar y de competir deportivamente. El día domingo vamos a tener clínicas deportivas. ¿Qué son las clínicas deportivas? Son cursos específicos intensos de dos horas donde vamos a desarrollar diferentes deportes. ¿Cuál es el objetivo de este año? Dar a conocer deportes que no son tan populares en la zona, que luego de los Juegos de Sur se estuvieron viendo con un poquito más de entusiasmo en el país y que podrían ofrecer una oportunidad de crecimiento en la ciudad.